La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional informa que tras una alerta colocada por el Departamento de Investigaciones, miembros del Interpol arrestaron al reconocido delincuente Yomel Reyes Florian, apodado Yomel, cuando éste intentaba ingresar de manera irregular a los Estados Unidos, utilizando como puente migratorio a México. El detenido fue custodiado hasta la sede de esta Dirección Regional Sur por tener en su contra siete órdenes de arresto con ausencia por múltiples hechos delictivos. Este está siendo señalado como el presunto homicida del hoy oxiso Robert Cepelin, de 20 años de edad, en un hecho registrado en fecha 20 del mes 1 del 2024. Además, Yomel era buscado con múltiples robos y atracos a mano armada, incluyendo un incidente en el cual resultó herido de arma de fuego un adolescente de 15 años. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes de ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!